Te voy a decir una cosa, muchachos, a Licha, porque hoy estuve con él, yo y otro muchacho, estuve en el negocio, pasamos, lo invito a una gaseosa, y, ¿sabe cómo? Me levantó el ánimo porque me dice, yo te voy a decir una cosa, ¿viste? Como él, dice, yo te voy a decir una cosa. Dice, me meto en esta, dice, ascendemos, y se la puede, dice, me retiro. Así que bueno, vamos a tomar la palabra, hombre, acá. Para otro también que tuvo mucho que ver en el año 2006, cuando sentimos, que es Adriana Arseno, usted se la va a llegar, y otra también distinción que se la va a llegar, es para el señor Eduardo Castelo, es el reconocimiento de todos nosotros. Y bueno, y vamos por más, vamos por más. Ahora sí, vamos. Bueno, muchísimas gracias, y para toda la gente de Alun y toda esta gran hinchada que tenemos, les pido que nos apoyen, que sigan adelante, y apoyando, como lo han hecho, toda la vida, a nuestra institución, y le estamos muy agradecidos. ¡Abra, bravo, bravo!